¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Oregeiru Kan. Dura 25.11 mi versión del capítulo, quiero que tengan en cuenta que como siempre no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. En su lugar, en conjunto con el timer, pongo los subtítulos para que sepan por dónde voy, ustedes se sincronizan con el método que prefieran de esos dos, y por favor tengan muy en cuenta todo lo que les dejo allí escrito para que puedan sincronizarse conmigo sin mayor problema. En fin gente, amé el capítulo anterior, fue genial, la batalla de rap fue como que espectacular, flashbacks de Zombieland Saga y 8 Mile, lo cual fue hermoso, pero, pero, en mayúsculas, tuvo que llegar los momentos finales del capítulo anterior, con esa discusión súper críptica, confusa y subtextual entre Yui y Yukino, que definitivamente significaba lo que yo pensé que significaba, pero no estaba seguro al momento de la reacción. Pido disculpas porque al momento de grabar esto todavía no respondí los comentarios en la video reacción al capítulo 7, lo haré pronto, pero los leí y bueno gente, ojalá, ojalá me equivoqué. Quiero, por favor, nunca decidí estar equivocado tanto como en este momento. Díganme, por favor, que Yuki no va a ser la gran... Yuki es mi amiga, le dejo 8-man a ella, voy a apoyarlos desde la distancia, primero con cariño como amiga y con leves comentarios, shippeándolos. Por favor, díganme que no va a ser ese tipo de movimiento de apoyar su relación. Encima, cuando ellas dos estaban teniendo esta discusión metatextual, semi-amorosa, pluscuamperfecta, se le ocurrió a alguna de las dos pensar en siquiera, pero ¿qué siente Hachi? ¿Qué siente 8-man? ¿Quién de las dos le gusta a 8-man? Es como que en ningún momento se pusieron en su lugar como diciendo, oh, estamos teniendo toda esta discusión, pero ¿qué será lo que siente él? Cuando menos, o sea, Yui ya sabe, pero Yuki no, no. Y el hecho de que ni siquiera se haya molestado en tocar dicha variable es como que... Wow, tranquilas chicas, por favor. Será 8-man, pero no es que son 8-hachis, ¿no? Ok, eso fue un chiste estúpido, gente, lo siento. En fin, gente, rezo con todo mi ser porque no tomemos la ruta donde Yuki no apoye su relación, lo cual conlleve a melodrama, 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 hasta que finalmente abordamos la ruta Yuki no. Porque odiaría eso con todo mi ser. Es uno de los clichés de animes, de romance que detesto con todo mi ser, te juro. Meteme todas las zunderes que quieras, lo cual baja el progreso, lentifica el progreso de una relación, pero esto es peor, esto es mucho peor, por favor. En fin, gente, no tengo mucho más que decir. Sincronícense conmigo, vamos a estar comenzando. No sé cómo siga la cosa, pero me gustaría estar equivocado al respecto. Y bueno, sin mucho más que decir, estamos comenzando. No nos olvidemos el comentario de Yukino como diciendo Ok, no te lo pienso robar. Y onda, ambas dos, sobre todo Yui, pero ambas dos son muy hipócritas en el Sí, no te lo voy a dejar, onda. Sí, sí, dale, te lo dejo a Leitman, sigamos siendo amigas. Onda, el abrazo de Yui, después de toda esa charla metatextual que daba miedo, fue súper hipócrita. Como lo han dicho en la caja de comentarios de mi capítulo anterior, mi reacción al capítulo anterior, la mina vive contradiciéndose. Onda, sí, va a haber cambios en su amistad, en este trío amistoso, ok, eso sonó muy mal, si unos dos se ponen de novios o algo parecido. Pero si realmente te importa esta amistad y haces el esfuerzo de tragarte los sentimientos mientras otros dos están en pareja, dicha amistad puede seguir. He estado en ese lugar. Lo más gracioso es que he estado en ese lugar. Ouch, pero es posible. Bueno, dejémoslo ahí, gente. Chincronícense conmigo. No quiero seguir ranteando al respecto porque no vamos a llegar a ningún lado. Se nota que lo estoy dilatando porque no tengo miedo... No, porque tengo miedo de enterarme y de estar en lo correcto. Comenzamos en tres, dos, uno, y play. El intro de TBS termina... Terminó ahí a los seis segundos. ¡Oh! Ya estamos hablando. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿pero en qué quedamos? ¡Ja, ja! ¡Oh! Ayuda a medias. No es la primera vez que lo decís. Es verdad. ¡Oh! Típico Hachi. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Yes! ¡En! ¡Ja, ja, ja! Bueno, en parte, sí. Pero no es solo eso. ¡Oh! Bueno, me alegro que quiera demostrar la no codependencia. Pero eso, eso no es lo único que tenemos que demostrar acá. En fin, gente, aprovechando que está el opening, agradecería mucho que, por favor, si les gustan estas video reacciones, no cuesta nada, es fácil, es simple, bajen con el mouse y dejen un like en el video. Realmente lo apreciaría. Si se sienten de humor para hacerlo, también son más que bienvenidos a comentar. Y si son nuevos al canal, suscríbanse, por favor. No debería ni hacer falta que lo diga. Pero bueno, aprovecho el opening para eso. En fin, gente, no esperaba que la charla con Hayama suceda tan rápido y tampoco estoy seguro al 100% en qué términos quedamos. Parecen ser positivos, pero ¿nos va a dar una mano o no? Porque si no, estamos perdiendo nuestro tiempo. O sea, si me tengo que guiar por el opening, obviamente el prom va a pasar. Se llamaba así, ¿no? No importa. Va a suceder. La cuestión es cómo evoluciona, cómo llegamos a eso, quiero creer, ¿no? Bueno, algo es algo. ¿Qué tipo de foto vamos a hacer? Si el pantalón es verde, podríamos usar una green screen. Capaz que te sale mejor. ¿Qué tipo de foto ¡Wow! Pero si hace frío diferente... ¡Oh, my goodness! Me disculpo por el ruido de fondo, gente. Viene de la casa de al lado y sus mascotas. ¿Cuándo no, querida? Oh, Dios mío, el ruido de fondo. Puedes meterte, ¿por qué no? Definitivamente lo hay. Oh, Dios mío, los perros de la casa de al lado peleándose. ¿Qué es lo que se les una? Bueno. Mejor que se les una, ¿no? No es malo. Elegiría otra fuente para lo que estaba escrito en blanco, pero... Se ve, se ve, se ve. Levemente amateur, pero levemente profesional. Me gusta. Esperemos que ese sea el caso. Y, gente, me disculpo una vez más por el ruido de fondo. No le extrañaba. No le extrañaba. No sé si esto es una buena idea. Ah, la mirada desafiante. Me importa un bledo, querida. De no ser porque es mujer ya le habría pegado un bofetazo a Haru. Oh, Dios mío, gente. Me disculpo por el ruido de fondo. Final. No me gusta esa palabra. No te veo riéndote. Tal cual. Oh, Dios mío, me robaste las palabras de la boca. ¿Me robaste las palabras de la boca? No confío al 100%, Haru. Bueno, preparamos algo más. No importa cuántas veces veamos a Haru. Es incómodo. Es irritante. No puedo. No puedo. No puedo. Wait, seriamente no te diste cuenta hasta ahora, querida, del tema. Nunca sacamos la palabra codependencia frente a Yui. ¿Tal? Oh, yeah. Oh, yeah. Se estará encaminando la cosa. Oh, Dios mío. Es muy pronto para el momento de la verdad. No puedo. No puedo. No puedo. Nunca está de más salir con la Sensei. Oh, Dios mío. Directamente ella, ok ¿Te leyó como libro abierto? ¿Te leyó como libro abierto? ¿Qué es lo que llamas problema principal? Ah, esta mujer no es tonta ¿Vamos a tener que ir uno a uno de los padres? ¿Por qué es la más molesta de todas? Contra un grupo de padres Pero ¿Cómo la convencemos por completo a ella? ¿Siempre haces las jugadas terribles? ¿Siempre haces las jugadas terribles? A ver ¿Qué vas a decir? Wait Oh 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 Era ese el caso Nunca me enteré Que era el coche de Jack Bueno O era un coche de la familia No de Jack La mirada desafiante viene de familia Algo me dice que puede ser el caso Pero ojalá que no Bien pensado Bien pensado, men Esta mujer tiene demasiado tiempo libre Lo querés ver Pero lo tenés Para comparar y saber Saber que es Oh Pero Muchas relaciones en general Tienen algo de eso De por medio Sería De por medio Algo Lo querés ver Es Real Algo Pero No de Jack Seguimos trayendo este tema Pero es importante, ya sé Ok, no esperaba que hoy se rompiera ahí Nunca te voy a entender, querida Tampoco quiero Oh, ok, estaba acá Por cierto, hermosa toma Y esa mirada no se ve muy feliz Así que no estoy seguro Es muy pronto para... Y... Y... No sé cómo sentirme al respecto de esto Diría que la que más se esforzó acá Fue Yukino Nosotros solo hicimos una contramedida Para los padres Oh, por favor Que no pida algo Como lo que me imagino No sé cómo se esforzó acá No sé cómo se esforzó acá No sé cómo se esforzó acá O... Mi corazón no esperaba un momento tan fuerte de sinceridad ahora mismo. No, claramente no lo estás. No sé cómo sentirme al respecto acerca de esto, gente. Tengo miedo de qué le vaya a pedir. No sé cómo sentirme al respecto acerca de esto. No sirve de nada. Es lo mismo que nada. Definitivamente no lo es y vos lo sabés. ¿Qué final de mierda para este capítulo? Te juro. No sé. Estoy disfrutando de la canción. Pero no sé qué decir, gente, ahora mismo. Bueno, ahí bajé un toque el volumen para poder pensar un poco más. ¿Cómo debería ser? No sé. No sé a qué conclusión llegar. No sé. O sea, sí. No es lo que llamarías una relación normal, una amistad normal. Lo que teníamos en medio entre ellos. Pero. A ver, queda algo que no sea preview. ¿Con qué cerramos el capítulo? ¿Con qué cerramos el capítulo? Diría que fue un esfuerzo conjunto. Todo... ¿Con qué cerramos el capítulo? No sé. Lo que necesitamos. Además. Los alentos. oh gente me cago en oregano tanto como me gusta me cago en oregano ahora mismo a fin de cuentas va en este caso por lo menos cómo decirlo y hoy no pudo quedarse con todo y cómo se supone que resolvemos esto en cuatro capítulos más puedo imaginarme escenarios de por medio puedo primero imaginarme a Hikigaya, Hachiman, Aitman como quieran decirlo intentando hacer algo al respecto a la petición de Yukino y después puedo imaginarme a una Yui no satisfecha con la forma en la que ella quería por así decirlo se cumplió y no sé, no sé y mandar a Aitman a con Yukino a hacer algo al respecto no sé, no sé no sé qué decir gente estoy anonadado, estoy enojado, estoy embroncado pero no sé cómo ponerlo en mejores palabras porque es compleja la situación pero creo que todos están incluida a Haru creo que todos están tomando los sentimientos estos sea de codependencia sea de amor sea de lo que sea creo que los están tomando muy literales creo que los están tomando muy de frente sentimientos son sentimientos pero no tenés que sobreanalizarlos y que intentar buscarle explicaciones a todos yo diría que muchas relaciones tienen algo de codependencia de por medio sea a un grado menor o mayor y no porque un tercero se da cuenta va a estar necesariamente todas las veces ¡ah! son codependientes esto no es una amistad sos un pelotudo no sé no vas a estar ahí señalando con el dedo diciéndole eso a todos porque no solo sería un poco tonto forro estúpido sino que no importa tanto es una variable que es parte de las relaciones humanas no podés sacarla así como compañeros de trabajo son codependientes el uno del otro sobre todo porque sus posiciones están relacionadas de una u otra forma para resolver un trabajo en cuestión dentro de ese ambiente es algo que viene que viene ya 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 emparentado con una amistad o con una relación amorosa no 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 acá acá Yuki no se mandó se mandó una se mandó una una eight man se mandó una a lo Hachiman en el sentido de quedar como la que como la que sacó el palo más corto Yuki no quiere que Yui sea feliz pero reitero ninguna de las dos está pensando en lo más mínimo siquiera en que siente que siente Hachiman y eso me está emperrando bastante Yo lo digo por experiencia en relaciones amorosas muchas veces he tenido que ser yo el que el que rema el bote el que el que pone la onda para para verse para discutir ciertas cuestiones para dar un nuevo paso hacia adelante en lo que es una relación por ende me 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 irrito que no estén teniendo en cuenta los sentimientos de la otra persona ojo Hachiman no es ningún ángel él ni siquiera intenta abordar la parte sentimental de ese lado seguramente está muy consciente al respecto pero no intenta ni siquiera meterse ni hablar al respecto porque probablemente no no porque no es lo suyo no es el Hachiman que conocemos sino imagínate la única vez que salió realmente de personaje habló de los sentimientos y se puso a llorar ahí en la segunda temporada fue como que fue algo extraordinario y algo que realmente tuvo que llegar a un extremo bastante complejo para terminar ahí gente no voy a llegar a ningún lado con lo que estoy diciendo solamente trato de expresar mi frustración buscando explicaciones pero a fin de cuentas no sé no sé amo oregairu pero esto es lo que odio de oregairu es una verdadera relación amor odio realmente gente ha sido todo por ahora por favor si les gustan estas reacciones no olviden dejar un like díganme qué opinan en la caja de comentarios pero de ser posible no spoileen y si ponen spoilers onda avisen de antemano dejan unos enters y los escriben así los puedo esquivar y quien los quiera leer los lee no sé díganme ustedes gente qué opinan de la decisión de Yukino de la sinceridad de Yukino entiendo muy bien lo que quiso decir con que terminó de nuevo dependiendo de Hachiman sea que lo quiso sea que no sea que siempre estuvo en el fondo de su mente como que quizás sucedería pero la gran pregunta es Hachiman o la gran pregunta no la gran cuestión es Hachiman no habría tenido que hacer nada de esto si realmente hubieras podido llegar a algún lado por tu cuenta onda eso ya ahí te marca que la forma de hacer las cosas de Yukino está equivocada a ella no le gustará como Hachiman hace las cosas no le gustará terminar dependiendo tanto de él pero tu metodología no es la adecuada tampoco onda me rompe los huevos que lo culpen que lo señalen con el dedo a Hachiman pero no reconozcan varias cosas propias en fin gente es todo por ahora reitero no sigo hablando porque voy a estar dando vueltas sobre el mismo asunto pido disculpas por todo el ruido de fondo que hubo durante la reacción gente es una porquería pero este es el lugar que tengo para grabar y así es la cosa es todo chau chau que se ve con el sol y así es todo